Chicos, bienvenidos a otro video, a otro día en Chiang Mai. Bueno, hoy hemos contratado una especie de tour o paquete. Primero vas a hacer rafting en bambú, después una caminata por las rutas que tienen aquí. Después vamos a ir a un santuario de elefantes. Entonces ahora venimos en una camionetita que nos va a llevar hasta allá. Mira dónde estamos. Esto es el rafting de bambú. Ah, nos han dicho que esto era muy tranquilo. No nos han dicho que nos pongamos bañador, pero esto vamos a medio centímetro del agua. En cuanto hay una pequeña ola, nos mojamos un poco. Pues aquí te secas enseguida, ¿no? Diana está asustada por las tirañas. Sí, Diana ya saben que tiene una psicosis con los tiburones. Estima de profundidad apenas. Aquí estamos tratando las piedras. Es curioso este sistema porque realmente es muy práctico. O sea, me refiero que parece esto súper inestable y parece que te vas a hundir y todo eso, pero no, ¿no? Y se supone que esto van a ser 45 minutos. Así que vamos a disfrutar de paisajes. Por aquí les dejamos unas escenas del rafting. Oigan, después de haber hecho lo del rafting en el bambú, la siguiente parte que es hacer una caminata desde donde terminaba lo del bambú. Fueron 10 minutos en camioneta hasta aquí. Ahora vamos a hacer esta caminata. Nos habían dicho que era una hora y media y ahora nos han dicho que son dos y media. Pero bueno, nosotros hemos hecho más, así que supongo que no va a haber ningún problema. Es esta caminata y luego ir a la cascada y luego al parecer vamos a llegar hasta donde está como el santuario este de los elefantes. A ver si es así. Pero hasta ahora ha estado muy bien, la verdad. Ahí también venimos con otros tres chicos. Dos son de Irlanda y uno es de Reino Unido. Y creo que hemos llegado a la cascada. Buah, pues ni las hemos perdido. Buah, pues ni las hemos perdido. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Enrique. Yo no me aviento porque yo no sé nadar y me da miedo. Ya, ya sé, no va a resbalar mucho. No sé si voy a poder seguir, amigos. Al principio estaba muy bien, todo tranquilo. Ahora empezamos con la subida de la las escaleras, las escaleras, y eso no es lo mío. Ok, chicos, se supone que hemos llegado. Ya estábamos un poco alterados porque ya van más de dos horas y media caminando. Pero bueno, al parecer ya estamos aquí. Oigan, finalmente hemos llegado y nos han dado de comer. No sé cómo se llama, pero es arroz con huevo, con zanahoria, tal vez cebollitas, no sé, pepino y limón. Y el pollo. Y se ven recusir pollo también. Mmmmm. Bueno, chicos, hemos estado preparando esas bolas que son vitaminas o como medicina para los elefantes para que hagan del baño y así. Bueno, siempre tienen que comer y hacer del baño continuamente. Eso es bueno para ellos. Nos ha estado contando que los elefantes comen 20 horas al día y duermen solo 4 horas al día. Y que tienen que comer mucho y hacer del baño mucho para poder seguir comiendo y que así es como son fuertes. Entonces, las bolas que hemos hecho son como para que hagan del baño y alguna vitamina y asecina. Entonces les vamos a dar todo este cesto de plátanos y cuando termine les vamos a dar la bola esa que hemos preparado para que estén fuertes y saludables. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que es más despacio. Es que se come todos a la vez. Madre. Este es el pequeño. ¿Es el pequeño? Sí. Es el pequeño. Es que tiene como un dedito ahí en la nariz. Y así es el pequeño. ¡Suscríbete! ¡увá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! Oh, it's warm. It's warm, Matt. Oh my God, oh my God. Diana, estás haciendo muy bien. Sí, sí. Bueno chicos, ya estamos de vuelta en el hotel. Como habéis visto, nos hemos llenado de barro hasta arriba. Ha estado muy bien, la verdad ha sido muy interesante, una experiencia única. Nunca habíamos estado tan cerca de los elefantes y menos haberles dado de comer, habernos bañado con ellos. Está muy bien, la verdad, el día ha sido muy intenso, estábamos agotados. Hemos vuelto a la camioneta esa, íbamos los cinco dormidos porque estábamos agotados. Porque ya ven que hemos hecho un poquito de todo, sobre todo la caminata era un poco larga y con este clima te cansas un montón. En general, todo el día ha estado muy bien. Es muy importante que la actividad sea en un santuario de elefantes que estén rehabilitándose y los cuiden. Nos han estado contando que lo del barro es para protegerse de las picadoras de los insectos. Lo que me ha llamado la atención también, aunque ya había oído un poco y había visto algunos vídeos, pero es muy llamativo verlo en persona, la destreza que tienen los elefantes con la trompa y sobre todo la movilidad que tiene la trompa. Tienen como los orificios nasales pero luego es como una especie de mano porque tienen como una especie de dedo en la punta donde agarran las cosas y me llamaba la atención cuando le estábamos dando de comer los plátanos que agarraban y se los guardaban como en la trompa y seguían agarrando y agarrando y agarrando y como que la agarraban con la punta digamos y luego se lo enrollaban en la trompa y seguían agarrando más y eran capaces de agarrar un montón de... y también me ha sorprendido, que eso sí que no sabía, es que los elefantes comen, o sea que comen mucho si sabía, lo que no sabía es que están todo el día comiendo básicamente. Cuanto más comen más energía tienen, tienen que comer, hacer del baño y así todo el día y casi no duermen. Y nada, esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!